¿Qué pasa con el colegio? no ¿Para dónde está? ¿Para dónde seanos? Si, ¿para dónde sean el cigaret en cada vidro? ¿Cuál pondrías igual? A $20 No ¿Para cada diez rupes? ¿Para este cigaret? ¿Apis pidas? y 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